Muy buenas sentidos, bienvenidos de nuevo a Stray Ok, estábamos aquí en el centro, más concretamente en lo que es el apartamento de Clementine Teníamos aquí un puzzle, ¿vale? Yo creo que varía según la partida a la que juegas, ¿de acuerdo? A mí lo que me ha tocado es, me lo ha apuntado aquí, el contenedor de humo sería el primero ¿Vale? Y estaría en la mesita de la sala central Vale, sería este de aquí Instancias químicas inofensivas en estado gaseoso No pueden recrear la sensación de calma que recuere Al igual que yo, los compañeros no pueden oler, así que me pregunto por qué hacer esto También hay un mensaje escondido debajo del contenedor Dice, estoy con... Ah, nos va a decir dónde está Clementine Vale, el siguiente sería la estantería, la gema azul, ¿vale? Yo creo que varía según la partida Vale, o sea que si a vosotros os varía y tal Varía el orden Estas gemas de valor medio y pureza baja El brillo parece haber sido añadido artificialmente Tal vez actúa con un faro para que encontremos algo útil Vengo, hay un mensaje que dice Blazer Estoy con Blazer, ¿no? Vale, estoy con Blazer El siguiente creo que sería en el baño Espectivamente hay un maniquí como de cono o algo así Vale, que está aquí Eh, que cosa tan rara tener esto en un apartamento Es así como los compañeros ven a los humanos Es gracioso Mira, se han dejado algo Dice, ven a... Ok Pues el más importante es el último, ¿no? Vale, la cocina Vamos a ir a la cocina Y hay una lamparita De estas típicas No tengo idea de qué es esto Pero su brillo es fascinante Lo siento, estaba en otra parte Ni siquiera me di cuenta de este mensaje de aquí Dice, estoy en el club, ¿vale? Estoy con Blazer Ven al club, ¿ok? Eso es todo, bien hecho Teniente gato Ahora vamos a buscarla No tenemos mucho tiempo Vale, pues vamos a ir a Intentar buscarla Yo no sé si estarán todavía aquí fuera Pues sí, parece ser que sí Espérate un poco Que está el pesado ahí Vale, tenemos que volver al club Tenemos que ir al club Vale, vamos a ver Vamos a intentar quitarnos a estos pesados del medio Vale, la está mirando para allá Tú no puedes botar allí, ¿verdad? No puedes pegar un bote allí, ¿no? Desde aquí Vale, pues el momento es ahora El momento es ahora Mierda, me han visto No, pero no No se han dado cuenta Me ha perdido Me ha perdido ¿What? ¿What happened? Ok, se han avisado ¡Qué bien! ¡Vámonos! Mantén la calma Hay una operación de búsqueda en marcha Mantenga la calma Ok Sí De acuerdo Las hemos hecho todo el lío Sí, señor Vale, pues vamos al club Ahora está esta puerta de aquí abierta Vale, antes no lo estaba Parece ser que podemos recordar aquí Al Se suponía que los centinelas protegían a las personas Luchaban contra el crimen y mantenían el orden Pero a medida que la vida se volvió más difícil en la ciudad Y los grupos comenzaron a alzarse Los centinelas se convirtieron rápidamente en los abuesos de los poderosos Eran la herramienta perfecta para mantener la ciudad bajo control Obedientes, incuestionables, incansables Incluso después del fin de los humanos Continuarán ejerciendo su control Siempre cumpliendo su deber Implacables Vale, ya tenemos más de la mitad Por lo menos Lo que podemos recordar Lo cual no está mal Vale, pues tenemos que ir al club Vale, ya estoy en el club Portero Este sitio no es para ti Lárgate Vale Vamos a salir con Simon No creo que el portero nos deje entrar Hola chicos Creo que vamos a tener que subir por la parte de atrás otra vez Parte de atrás Vamos a hablar No creo que nos ponemos Hola chicos Vale, dicen lo mismo Ok O sea que tiene que haber una parte trasera en el club Vamos a tener que entrar por otra parte Si Ahí hay uno que está subido Vamos a ver por donde narices podemos entrar Ah, por ahí, ¿verdad? Vale, vamos a ver ¿Puedo yo votar por aquí? ¿O puedo subir yo por aquí? Por alguno de estos lugares Va a ser por aquí, ¿verdad? Vale, vamos a subir por aquí Estaba disfrutando desde la música, ¿no? Desde fuera ¿Qué tal estamos? ¿Puedo hablar contigo? ¿No me deja? ¿Qué? Hola, ¿qué tal te va? Ya no lo hice nada Pega un bote Pega otro bote Pega otro bote Oye, ¿cómo has llegado hasta aquí? ¿Quieres ir de fiesta con nosotros? Vamos, salta y vete a tomar al... Oh, qué bien Vale, pues estamos dentro del club Uh, se lo están pasando, pipa Este que tiene gusto aquí en la cabeza ¿Te gusta mi máscara? Me la he hecho yo A los centinares no pueden descubrirme Así los centinares no pueden descubrirme Y estoy genial Todos los temen, ¿eh? ¿Puedo hablar con el camarero? El acceso al balcón, pipa, está cerrado Ahora no hay una reunión privada Lo ha reservado el tal Blazer Ok Entonces vamos a tener que ir al tal Balcón, pipa No, ese, o lo que sea Vale, por aquí dentro no hay ninguna forma No voy a subir Os voy a tirar todas las medidas Vamos a ver si podemos subir por aquí detrás Pues subimos solo al escenario, ¿no? Aquí podríamos hacer algo No me puedo putear Hola a todos Soy DJ Matze Que empiece la fiesta Esta primera canción es una petición De nuestro cuestionable amigo Blazer Hay una base de palanca Y esta aquí Que tengo que distraer a los dos, ¿no? Hay que conseguir que se vayan los dos, yo creo O algo así No sé si tendrá que ver Directamente Con lo de poder subir Pero igual sí Igual hacemos que baje Blazer Puede ser Igual conseguimos que baje Blazer Puede ser Te lo estás pasando bien, pequeñín ¿Dónde puede estar lo otro? Recoger bebida extraña Vale Anda Y narices ¿What? Ok, nos hemos metido en un sitio así En la bodega, ¿no? En el sótano Que más bien parece un garaje Pero bueno Cuando era humano Mis amigos y yo nos reuníamos Y estábamos de fiesta Hasta la madrugada Incluso aunque tuviéramos que sufrir Las molestias consecuencias A la mañana siguiente Era bueno encontrar alegría A pesar de la superficie Inhabitable Y las condiciones de vida subterráneas Eran cada vez más miserables Y estaba la codicia capitalista De las empresas como Necocorp Y el estado policial Creado por los centinelas Ahora recuerdo Por qué estábamos Haciendo eso Bien, bien Que a él va recordando más Eh, no estará la palanquita Por aquí, ¿no? Porque tiene toda la pinta De ser el almacén No podrás pegar un bote ahí, ¿verdad? No puedes pegar un bote ahí Allá arriba Arriba, arriba Qué raro No puedo pegar un bote Es que allí arriba Bueno, no parece que haya nada, ¿no? O tal vez sí Y por las escaleras ¿A dónde podremos ir? Estará la puerta cerrada, ¿no? O todo esto No lo sé Pero por aquí tiene que haber algo Básicamente me está dando una vuelta Por aquí Y no parece que haya Absolutamente nada para poder subir Ni nada para tal Nada He tirado por aquí por las escaleras Vale, y directamente está la puerta cerrada O sea, no hay nada Yo tenía esperanza Digo, estará aquí la La manivela, ¿no? Porque yo creo que hay que distraer a los dos Para hacer bajar a Blazer, ¿no? Y todo esto Vale, pues sí Pues yo creo que por aquí no hay nada Era básicamente encontrar el recuerdo Yo creo que sí, ¿eh? No estoy para... No estoy completamente convencido Pero creo que sí Creo que era para encontrar Simplemente el recuerdo Este club es una porquería Cuando quise las estúpidas a la vid Me echaron a mí ¿Te lo puedes creer? Así que robé esta palanca Para echarme unas risas Si me traes un trago Te daré esta palanca Toma Ahí lo tienes Aquí tienes Tal como te prometí Vale, vamos a ver Ya tenemos la palanca, ¿vale? Va a ser que podemos hacer En la que más nos ha costado, además Va a ser en esta Que la otra es para que simplemente dijeras Vale, puedo subir, ¿no? Venga, ven para acá Súbeme Va a ser por aquí, sí Venga, súberos DJ Pax C Pax C Como narices Vale, bien Ok Pega un bote Madre mía Eh No, ahí están demasiado arriba Que tenemos que poder llegar al otro lado Lo que yo no sé es si desde aquí Voy a poder llegar a algún sitio Claro, no puedo llegar a ningún sitio desde aquí, ¿no? Vamos a probar otra cosa Dale, ahí está Esto va a ser así Si no, casi Sí No Falta otro Hay que dar otra vez a otro botón Yo creo que va a ser así Sí A ver Se van Parece ser que se largan Se van Se van ¿Tú eres? Tengo una relación muy buena con los centileras No entiendo por qué la gente se queja tanto de ellos Claro, porque a ti igual te benefician Vale Pues sí, allá abajo solamente es para un recuerdo Nada más Clementine ¿Qué hace atada? Dos pájaros de un tiro No es tan inteligente como parece el gatito Pero bueno, no es nada personal Los negocios son los negocios Traidor Los negocios son dinero Y valoro mucho más el dinero que la amistad o la camaradería Camaradería, ¿vale? Son todos tuyos Parece como si nos hubieran capturado Efectivamente A mí lo que se me ocurre es hacer un péndulo Bueno Ahí estamos Este gato Tiene muchas, muchas vidas No podemos saltar ahí Pegar un saltito ahí con precisión O lo que sea Vale, pues va a ser que no Wow Pedazo de salto Señor Cárcel Parece ser que nos han metido en la cárcel Sí No tengo ni idea si esto es así No Me debería haber fijado antes ¿Y la otra? Vale, ok Perfecto Les están torturando ¿O qué? Les están torturando Sí Vale, ok Vamos a tirar por aquí ¿Puedes subir? Gracias Madre mía Les están torturando Que no es broma La verdad es que me recuerda muchísimo A la cárcel de Half-Life 2 De Half-Life 2 Me recuerda un montón ¿Dónde está el robot? O lo que sea ¿Qué narices? Ah, vale Ya lo veo ¿Ahí? Ah, no No puedo No puedo ¿Puedes subirte a la barandilla? No, no A ver si podemos hacer algo Otra cosa O lo que sea Pero me da a mí que no es Que nos pilla, ¿no? O saltar por aquí abajo Para que no nos pille Eso es Vale, tiramos por aquí O por lo menos eso, creo Wow Hay que esperar a que se vaya ¿Verdad? Vamos a ver una cosa Un momento ¿Puedo meterme ahí? ¿Puedo meterme allá? No A ver que va a venir Y nos va a cazar Va a pasar detrás de este Que no estoy tan seguro Que sea así Porque vale Cruzamos por aquí No puedo subirme ahí ¿No? Ni nada Vale, va a ser por ahí arriba Vamos a esperar Vamos a esperar un poquillo Hay que subirse ahí Y continuar por ahí Ok Vale, vámonos Vale, tiramos por ahí No, pero sube Si estaba el espacio ahí Para que subieras ¿Por qué no has subido, chico? Ahí Eso es Sube Bien Ajá Ya veo Ya Vale, esta tiene cristal ¿No? Está cerrada Eh, ¿hay otra cosa aquí? ¿O algo? No, no Vale Vale, vamos a tirar por aquí Vale Vale, por ahí no podemos ir A ninguna parte Pega un bote Coge la llave Vámonos Ahí la tienes Ahí la tienes Oh De gusto Bueno, todavía no hemos salido Pero bueno De la celda Por lo menos sí ¿Tienes algún plan? Si tienes algún plan Perfecto Vale O sea, tenemos una llave Una especie de llave maestra Algo así Qué chulo ¿Pasa algo? Vale Vale, por ahí no se puede ir Por ahí tampoco No hay ningún recuerdo Por aquí, ¿no? Ni nada No hay ningún recuerdo ¿Por qué se asomaba A él por ahí? Ya no tiene la mochilita ¿Nos han capturado al dron o qué? O sea, claro Nos han quitado la mochilita Y al dron O sea, claro No nos lo iban a dejar Claro Estamos detenidos Estamos en la cárcel Lol Pues nada Habrá que rescatarlo también Cierto Tenemos que ir a rescatarle Sí No puede ser Oye, ¿y por aquí ¿Qué estás mirando tú? Nada, ¿no? Vale, te sigo Te sigo Claro que nos han quitado Al dron Claro Yo digo Buah, está fusionado Con nosotros Siempre nos acompaña Que va, que va Nos lo han quitado Mal Vale Vale, esto no te vamos a tener Que poder abrir con el dron De acuerdo Vale Aquí podemos hacer algo Vale Va a haber bastantes sistemas De seguridad Por lo que estoy viendo Cuidado Cuidado Vale Vale Ese es fijo ¿No? Ese no se mueve Es que por aquí No puedo pasar O puedo pasar Cuando pase Vale Vale Vale, ok Vale, ok Vamos a ver Vamos a esperar el momento oportuno Vale No Fuck Que me pillan Lo toca la pata trasera Ahí Que yo no sé Si vendrán ahora En masa Al hacer yo esto Que bien Que bien Ahora están todos en alerta Ahora están todos en alerta Vale Vale Que le está Vigilando ahí Cuidadín Vale Pero por aquí podemos pasar ¿No? O eso creo Escóndete Madre Joder Es que están por aquí Por todas partes Vamos a ver si puedo Mierda Joder Que te disparan Madre 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 Que me pillan Quiero salir de aquí Madre 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 Está poniendo frenético Esto ¿Por dónde volvía? Ah Por aquí Sí Vale Ok Vale Salta Madre 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 Me he pasado ahí Ya estoy aquí Que mal Me he pasado ahí Ahí está Rescatando al dron Uf Oh Volvemos a tener la mochila Yo es que ya contaba Que estuviera el dron Con nosotros Ahí fusionado Que va Que va Nos lo pueden quitar Fue como si Y todo Y todo Y todo Que bestias Que nos han disparado Y esto Sí, puedes hacer un poco Sí, puedes hacer un poco Sí, puedes hacer un poco el cafre Así me puedo colar, ¿no? O esa no es la intención Sí Esa es la intención Dios mío Dios mío ¿Me vas a subir? ¿Me vas a subir? ¿Me vas a subir? Bien Vale Baja Y le abrimos la puerta Y le abrimos la puerta No hay ningún recuerdo Ahora sí que podemos De nuevo Otra vez Para el droncillo Esos centinelas Están bloqueando el camino Otra vez Me pillarán enseguida Tal vez puedes intentar Atraerlos a las celdas Y encerrarlos Vale ¿Ves a ese robot Que está ahí en el suelo? Lo han reiniciado No quiero perder mi memoria Tengo mucho miedo Este centro de recuperación Me ha venido muy bien Ahora tengo la mente despejada Ahora soy un ciudadano ejemplar Es una tecnología Bastante Avanzada Ok Usar puerta ¿Le puedo encerrar aquí? ¿Me puedo llegar a encerrar aquí? ¡Cabrón! Vale Ok Por lo menos él ahora aquí No me pilla Quería haberle encerrado ahí Sí Tardar mucho Tardas un huevo No me pilla No me pilla Ahí estamos Ok Ya puedes venir Era un poco cabezota Pero ya puedes venir Sí Vale Hemos encerrado al guardia Ok Lo cual está muy bien Aquí hay otro recuerdo Este pobre tipo Parece que los gentileras Son despiadados Cuando tratan de desafiarlos Eso es lo que me temía Lo han borrado por completo No más emociones No más autoconciencia No más recuerdos No nos dejemos atrapar No más Chau No Así Son Creo que lo he encerrado ¿Qué tengo que encerrar a los dos? ¡Qué putada! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¿Y ese de ahí? ¿No es un policía? ¡Al otro también se fuga! ¡Aprovecha! ¡Qué bueno! Bien hecho por encerrar a ese centinela Tenemos que recuperar el poder ¡Madre mía! ¡Vamos a armar un motín aquí! Pensaba que era un policía O iba azul y tal ¿Qué has hecho? ¡Qué divertido! Vamos a hablar con Clementine Mantén tan alerta Aún no estamos a sal ¿Puedes abrir aquí o...? Vale Me da a mí que no Esta puerta es la única manera De salir de esta calle Creo que podemos abrirla desde esa sala de control de allí Pero tenemos que encontrar una forma de acceder a esa habitación Echemos un vistazo por aquí Sí, rájate las uñitas Ahí estamos Dando la vuelta Estamos de suerte Se han dejado las llaves sin la puerta Subete a la parte trasera del camión Debería saltar a la valla para acceder al área segura ¿Vale? Muy bien Aquí haciendo una evasión directamente La gran evasión Está en l convince de que Adya Montespués ¡Aberta suerte! Toda Dim미 Toda 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 Pero que te vas sin mi Que te vas sin mi LOL Es imposible que caigamos de aquí Con todos esos centinelas pisándonos los talones Puedo instaurirnos un rato Pero tienes que irte El manifiesto de los forasteros dice lo siguiente Debemos ir al exterior a toda costa Ahora eres de los nuestros No es que todos tengamos que llegar al exterior Pero uno de nosotros tiene que hacerlo Llave del metro Vete ya, te guardaré en mi ramp forastero Vale, aquí había alguien antes Si acordáis Sí Aquí había alguien antes No hay recuerdos, ¿no? Ni nada por el estilo Vale, tenemos que volver al metro ¿Vale? Por donde entramos al centro Directamente Y si os acordáis Había una Una especie de sitio Para colocar una fila O algo así No sé si era aquí No, era para allá, ¿no? Había un sitio donde colocar una fila Un fusible, algo de eso Vale, creo que era aquí Aquí Pues sí Al final nos vamos a convertir En un gato maquinista Sí señor En un gato maquinista No, no, no Vámonos Muy bien amigos Pero nosotros lo vamos a dejar aquí Ya sabéis Si os ha gustado Hay un buen like Sí señor Un me gusta Y si no estáis suscritos Suscribiros Hombre Activando la campanita Para que siguen Todas las notificaciones Un fuerte abrazo Y nos vemos Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!